Yohana mi raza, un servidor el compa reggae de rafadazo norteño, muy contento porque estoy estrenando a Perdiola, así es que van a escuchar por primera vez por ahí, este jovencito que viene desde Alemania, nomás para mí, es Wearmaster, aquí acompañado de mi compa, el compa Toro, de Chepes Aguerrido, así como no, un saludazo, a mi compa Ernie, y a los de What's Your Name Entertainment, compa, ya les do un corredido, Inédito, que yo escribí, ¿Quién lo compuso? Yo lo compuse en el corredido, a ver si les gusta, ahí va. No voy a escuchar un corrido, me lo escribió un gran amigo, este va en su primer nombre, y barrasa su apellido, siempre lo verán a ver, pichando con todos sus amigos. Es nacido en California, con sangre sacatecana, le gusta escuchar corridos, con el truco, con la banda, en el restaurante ropa, en el fin piso, tal vez en una barra. Música Música Él no es un traficante, tampoco un ayudante, lo que tiene en esta vida, trabajando lo ha ganado, con el flor de su frente, así es como él lo ha logrado. Música A tus seres más queridos, él siempre los ha apoyado, y si mira a alguien caído, siempre les tiende la mano, porque es muy noble y sencillo, y a esa enseñanza le han dado. Música Ya con esta me despido, cantándole su corrido, quiero que tengan presente, que Esteban es buen amigo, siempre lo verán a ver, y nunca lo verán caído. Música Música